Hola, hoy les traigo un desafío. Esta semana pondremos a prueba la mecánica clásica. ¿Están listos? ¡Vamos! Los materiales son... Agua, vaso, pelota de ping pong. ¿Qué ocurre cuando dejamos caer una pelota? Esta rebota según el material del que estés fabricada. ¿Pero qué pasará si la dejamos caer en agua? Para averiguarlo, lo primero que tenemos que hacer es colocar agua en el vaso. Sobre el agua, la pelota. Ahora vamos con el desafío. Ahora te invito a que te grabes haciendo este desafío y nos mandes tu video a nuestras redes sociales. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!